Hoy estamos acá, esperando una respuesta Por palabra algún día se oiga nuestra protesta Que no nos dejen atrás Si nos siguen volando, no nos callaremos más No pedimos milagros, solo algo real Como no es una escuela para poder estudiar Hoy estamos acá, esperando una respuesta Por palabra algún día se oiga nuestra protesta Que no nos dejen atrás Si nos siguen volando, no nos callaremos más No pedimos milagros, solo algo real Como no es una escuela para poder estudiar No pedimos milagros, solo algo real Como no es una escuela para poder estudiar Hoy estamos acá, esperando una respuesta Por palabra algún día se oiga nuestra protesta No pedimos milagros, solo algo real Como no es una escuela para poder estudiar No pedimos milagros, solo algo real Como no es una escuela para poder estudiar Ojalá que algún día se oiga nuestra protesta No pedimos milagros, solo algo real 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 Como no es una escuela para poder estudiar No pedimos milagros, solo algo real No pedimos milagros, solo algo real Nos encontramos reunidos en esta jornada los integrantes del Centro de Estudiantes en representación de los más de 700 alumnos que concurrimos a la Escuela de Educación Superior Nº 11 conocían Tandil y la zona como un centro polivalente de arte con el fin de ser escuchados. Cada año somos más los que nos unimos por la misma causa la finalización de la construcción de nuestra nueva escuela. Debido a que el proyecto no está terminado nos vemos obligados a estar divididos en dos espacios físicos distintos. Uno ubicaba en la esquina del Hemi Pinto y el otro en la esquina de Cuatro de Obriga y Sarmiento. El primero no está en las condiciones adecuadas para funcionar como un espacio público ya que está calificado como edificio en red. Con más de 100 años de antigüedad es razonable que a pesar de mantenimiento hace ya tiempo diga basta. Allí concurrimos nosotros tenemos los más de 700 alumnos que necesitamos en la institución desde las 7.30 hasta las 8.20 ya que es una escuela con doble escolaridad. El segundo edificio no está finalizado falta terminar más del 70% del mismo. Debido a la cantidad de alumnos que somos se requieren como mínimo 24 aulas más talleres y dependencias. Hoy en día contamos sólo con 6 de ellos. El contrato de la construcción fue recibido dos veces por 200 ejemplos. El lugar soñado que es Tandil una ciudad de más de 120.000 habitantes no merece una escuela de arte con un beneficio óptimo para realizar actividades tales como piano, guitarra, dibujo, expresión, cerámica, entre otras de las muchas tareas que desempeñamos con esfuerzo y especial en ella. Queremos seguir estudiando, creando, imaginando y sintiendo el arte. No sólo como un pasatiempo sino también como una forma de vida y de expresión. El lugar soñado que es Tandil una ciudad de más de 190.000 habitantes ¿No merece una escuela de arte?